Quisiera ser el primer motivo Sentar en tu vida el sol, la emoción la fue Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez es hay mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción la fue Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez es hay mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser